Música Mirá, estamos acá en la pista de skate, patinando un poco, dándole un par de vueltas, nos gusta mucho La gente está muy contenta, la verdad, puede ser que falte, bueno la mayoría en realidad no viene con protección Creo que estaría bueno poner unos letreros o algo, o que por ahí haya más control porque vienen los chicos chicos y se pueden golpear Hay que haber algo que señalice un tipo de instrucciones para que se concienticen mejor Si vos te fijás no hay casi nadie con casco, no ves un casco puesto, una rodillera Y por ahí después los pibes llegan a la casa y llegan todos golpeados y los padres los reten un poco El tema de la información está bueno que con esto por ejemplo porque lo querían prohibir y hacer estupideces como esa Y está bueno que así haya un espacio para que los pibes puedan patinar y hacer lo que les gusta Ahora lo que falta es un poco de información y de ser los pibes que les puede pasar más o menos una cosa como paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video